Time, Further Out, este no es Time Out, este es Time Further Out de Dave Brawler Quartet y aquí dice Miró Reflections. Este disco es un disco posterior a Time Out. Yo creo que mucha gente que se está aproximando al jazz o los grandes conocedores del género saben muy bien de la relevancia que tiene Time Out, ese disco de Dave Brawler Quartet, el clásico cuarteto con Paul Desmond, con Eugene Wright y Joe Morello, que grabó, entre muchos grandes discos, el famoso Time Out, donde sale Take Five, esa pieza tan conocida que es de Paul Desmond, por cierto, no es de Dave Brawler, que el autor es la saxofonista Paul Desmond. El caso es que este concepto de métricas inusuales dentro del jazz, o más o menos inusuales, porque la verdad es que hay que reconocer que el trabajo conceptual de Brawler es lo relevante, en el sentido de que todas estas métricas ya estaban siendo exploradas, más o menos, por la época en el jazz. No fue el precursor, en ningún caso, Brawler, pero sí fue un tipo que trabajó el concepto, lo trabajó de un modo sustancioso, de un modo ordenado, sistemático, y logró generar una seguidilla de discos que son muy buenos, de los cuales el que es más conocido, pero lejos, 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 es Time Out, ¿sí? Por ese hit y por Blue Rondola Tour, que sí, y otros temas que hay en ese disco. Sin embargo, los discos que salieron después, los álbums que salieron después, con este concepto de métricas poco comunes, son en general todos atractivos desde mi punto de vista. Y es una pena que Time Out prácticamente se lleva en buena medida todo el reconocimiento y todo el conocimiento de parte de las personas sobre Dave Brawler. Hay quienes solamente tienen un disco de Dave Brawler, que es... Hay quienes solo tienen cuatro o cinco discos de jazz, uno de los cuales es Skyndale Blue y el otro es Time Out de Dave Brawler, porque aparecen habitualmente dentro de las listas de los mejores discos de jazz y también de los discos para aproximarse al jazz. Pero bueno, el caso es que, como decía otro youtuber por ahí, que tiene una disquería, él decía, mira, yo tengo normalmente Time Out porque es el único disco de Dave Brawler que se vende. Después la gente no va buscando por ahí necesariamente Time For The Out, ni Time In, ni Countdown, por ejemplo, Time In The Outer Space. Y hay otro disco más que no recuerdo en este momento, pero son unos cuatro o cinco discos que están muy dirigidos hacia este concepto de exploraciones de métricas. Este disco, Time For The Out, fue grabado dos años después de Time Out, por el mismo cuarteto, que fue un núcleo sólido y estable, tal vez uno de los núcleos más sólidos y estables como banda dentro de toda la historia del jazz. Porque los que conocen de jazz saben que normalmente las agrupaciones van y vienen, es decir, las agrupaciones se generan para grabar los discos, muchas veces de gira se van con otros músicos, hay una banda operativa que no son los músicos que grabaron los discos, no. Esta era una banda, así como las bandas de rock, que normalmente son tan conocidas. Eran cuatro sujetos que solían tocar juntos. E incluso, como yo he comentado acá, Dave Brabeck tenía un contrato o habían firmado un convenio con Paul Desmond, de modo que Brabeck no tocaba con otro saxofonista alto que no fuera Desmond y Desmond no tocaba con otro pianista que no fuera Brabeck. Por eso Paul Desmond grababa sus discos con Jim Hall en guitarra, que no está nada mal tampoco. Pero bueno, este núcleo, como les digo, desarrolló varios discos con este concepto sobre el tiempo, sobre time signature, como dicen en inglés, sobre los compases. Y así como Take 5 está en 5 cuartos, que es muy popular, aquí aparecen los temas y aparecen también los compases, los compases en los que están. Por ejemplo, 3 cuartos, It's a Raggy Waltz, Bluette es 3 cuartos también, o 3 por 4, como dicen en español. Después aparecen otros temas en 4 cuartos, en 5 cuartos también tenemos Far More Blue y Far More Drums, que es lo que acabo de mencionar, el que acabo de mencionar, Far More Drums es básicamente batería. Maori Blues en 6 cuartos, que es bastante reconocible esa métrica. And Square Dance, yo creo que desde el punto de vista de métrica, este es el tema más entretenido que hay. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Está en 7 cuartos. Luego de ese viene Bruce Boogie Boogie en 8 octavos, que es lo mismo que 4 cuartos, dicho de otra manera tal vez. Y Blue Shadows in the Street, que es, dice aquí 9 octavos, pero está en unidades de 3, ¿sí? Así que se siente más que nada como un vals, ¿sí? Bueno, y además de ser una exploración en métrica, es una exploración dentro del blues, ¿sí? Que también era muy común por la época, estamos hablando del año 1961, y después de Kind of Blue, y después de The Blues and the Abstract True de Oliver Nelson, y después de Blues and Roots de Charles Mingus, después de Blues de Jackie McLean, también hubo muchos otros álbums, discos que exploraban el blues, era la moda también. Entonces aquí se conjugan ambas cosas en este disco, la exploración sobre la estructura del blues, de una forma cada vez, los temas están tratados de formas muy particulares, tal que una persona se puede olvidar o no reconocer efectivamente que la estructura básica de todo, sino la mayoría, yo creo que hay un par de cosas distintas, es blues, ¿sí? Es básicamente blues lo que hay acá. Así que tiene dos conceptos a explorar. Uno, el blues. ¿Cómo les digo? A veces, por ejemplo, este tema, el duet, es maravilloso, ¿sí? Es una balada en tres cuartos, con una armonía de blues, pero muy abstracta. Vale mucho la pena escuchar It's a Raggy Waltz. Es un tema que, así como Take Five, por ejemplo, o Blue Rondola Turk, It's a Raggy Waltz se convirtió en un clásico, en uno estándar, que siempre tocaba Dave Brabeck, ¿sí? Recordemos que por esta época también grabó, por ejemplo, los en vivo en el Carnegie Hall, que son discos tan importantes en las carreras de Dave Brabeck y de este cuarteto. Entonces, esta obra es muy interesante, esta obra yo creo que es muy compacta desde el punto de vista conceptual. Incluso hay una referencia a Joan Miró, porque hay un cuadro de Joan Miró. No sé si tiene, dice 1925 la obra, yo creo que es un sin título de 1925 realmente. Esta obra que está aquí de Joan Miró, donde aparecen unos números, por cierto, acá, hay un 3 y un 4, que yo creo que influencian de algún modo el sentido de la exploración, de la métrica que hay acá, ¿sí? Y dice que, se supone que son, dice, Time for the Road, Miró Reflection, ¿sí? Es una interpretación de jazz de Joan Miró, de esta pintura. Entonces, bueno, hay algo un poco de, tal vez, de excesivo concepto desde mi punto de vista, tratar de darle un margen desde todo punto de vista conceptual, intelectual a la obra. Pero fuera de aquello, es un disco muy interesante, un disco que vale la pena conocer, un disco que vale la pena desde mi punto de vista tener en una colección, y que es más jazzístico, a mi modo de ver, y tal vez más enfocado en la tradición del jazz, que Time Out. Time Out, tal vez, es una obra que está más, es más próxima, tiene mayor vinculación con la música clásica en algunos aspectos, ¿sí? Tiene esa intención, es más lúdica, ¿sí? Es más composicional que improvisacional, ¿sí? Aquí también hay muy buenas composiciones, pero también hay muy buenos solos, en el otro disco también. Pero esto da más cabida a solos de jazz, y aquí Paul Desmond está brillando. Y Dave Rabeck, bueno, para quien le guste, yo no soy un fan particularmente del piano de Dave Rabeck, pero es un músico muy relevante, ¿sí? Y que deja claro aquí también, y sobre todo en otro disco, en Time Mean, ¿sí? La enorme calidad y la enorme influencia que tiene, que tuvo en él la música clásica, ¿sí? Pero este es más jazzy, ¿sí? Este es más jazzy que Time Out. Y en lo que tengo en mis manos es una tradición IMPEX, ¿sí? Fíjense cómo será de popular Time Out que tiene, y aquí lo anoté, 471 radicaciones, según Discogs, y este ya es más modesto con 134, pero tampoco es que sea, le siga muy por detrás. También quería señalar que esta es una edición IMPEX. Esto es lo que estoy mostrando en este momento. Y esta edición IMPEX me llegó de una tienda de Chile que se llama Music World. Music World es una tienda muy importante, es donde compré mi audiolab, por ejemplo, aquí en Chile, que maneja precios muy convenientes. Y, por ejemplo, ellos tienen el catálogo IMPEX que va saliendo y aquí aparece el precio, 39.990 pesos, ¿sí? Menos de 40, no un poco más, tal vez, ¿sí? De 40 dólares, ¿vale? 40.000 pesos chilenos, más de 40, menos de 40, no más de 40 dólares, sí, no fue la matemática ahí. Por cierto, más de 40 dólares, pero es más o menos el valor que tienen las reediciones IMPEX si es que tienen que llegar fuera de los Estados Unidos. Esto pretende ser una edición audiófila y lo es desde mi punto de vista, bajo todos los cánones. Aquí ya viene el clásico sello de IMPEX. Esta es una edición que originalmente la sacó IMPEX en el año 1900, a ver si lo tengo por acá. Este es un repress de 1900, perdón, de 2023 y la edición original no es de 1900, no, es de 2016, si no me equivoco, algo por ahí, ¿vale? Y este es un repress, este es un repressaje de aquella edición que salió limitada y eso. Así que, afortunadamente, el año pasado volvió a salir una partida, para los que no alcanzaron a comprarlo, de Time Forer Out. Hay que decir que estas ediciones IMPEX, cuando no se compran en el momento, luego acaban alcanzando valores muy altos habitualmente, que no vale la pena, yo creo, explorarlos a tan alto valor. Pero sí, cuando hay un repress, cuando aparece el repress y vuelve a estar un valor más o menos accesible, creo que es momento de tratar de ir por algo que a uno le guste mucho. Esto es Tip On, ¿sí? Esto es una carátula gruesa, acá ven ustedes que está esta lámina que hay normalmente y esto es muy, muy grueso, tal como era en aquel tiempo cuando fue editado este disco. Lo que hay como reproducción está muy bien, ¿sí? La reproducción de la pintura de Joan Miró está increíble, ¿sí? A veces yo me quejo, la otra vez me quejé de una reproducción y lo que hay aquí también en el reverso, ¿sí? De la carátula, de la portada, también está con una gráfica que es totalmente fiel y clarísima a la hora de verla a la original. Es decir, estos trabajos de IMPEX como reeditora son magistrales. Dentro viene la clásica funda RTI, a la que estamos acostumbrados y esto está en un Columbia Six Eye, ¿sí? Es una reproducción de Columbia Six Eye que es lo que uno espera de una reedición de Columbia de esta época, ¿sí? Los Seis Ojos de Columbia. Esto fue remasterizado el año 2000, como les digo, 16 creo, ¿sí? Si no, es cosa de buscarlo en Discox, por un ingeniero llamado George Marino. Y suena muy bien, pero ahora vamos al apartado del audio. Este disco no está tan bien grabado, no fue tan bien grabado originalmente como Time Out. Aquí hay algunos problemas que no son tan relevantes, pero de todas maneras existen y existirán porque esto es transversal a todas las ediciones. Hay que decir que el saxofón de Paul Desmond en algunos temas bordea o llega a saturar, ¿sí? Lo que genera una distorsión. Seguramente el micrófono está localizado muy cerca y eso ya quedó y no hay forma de quitárselo. Quienes conocemos bien el sonido de Paul Desmond sabemos que esas vibraciones que se escuchan asociadas, ¿sí? Esas distorsiones no son distorsiones armónicas, ¿no? Se trata sencillamente de la saturación de la información sonora. Y lo mismo pasa en el piano en algunos momentos, ¿sí? Que eso también es más o menos habitual en Dave Bravick porque solía tener una dinámica muy variada a la hora de tocar. Ahora, nada que vuelva desagradable la escucha de este disco, ¿sí? Pero lo digo porque, a ver, existe también, por ejemplo, una edición de Music on Vinyl, ¿sí? Que es digital, yo no lo he escuchado. No sé si habrán hecho algún tipo de terapia sobre el sonido original pero esto es totalmente analógico lo que hay acá así que no hay posibilidad de modificar aquello. Y también hay muchos Eurobootlegs. De hecho, debo decirles que si buscan ustedes en la página de Music World que es www.musicworld.cl ellos no tienen catalogado lo de Impex como Impex. Entonces, bueno, un poco de tirón de orejas también por ahí porque también tienen los Eurobootlegs, no sé, Wax Time o Doll de esto uno de los cuales tiene la carátula propiamente tal claro, y cuesta, no sé, un tercio de lo que cuesta o dos tercios, no lo sé, de lo que cuesta el... un tercio tal vez, no lo sé. Por ahí, de lo que cuesta la edición Impex. Entonces, quien no sabe, no sabe porque ninguna parte dice que esto es Impex no sabe por qué está más cara esta edición, ¿vale? Eso es importante de que se informe normalmente en las páginas web de las tiendas que venden disco. Music World distribuye a todo Chile y tiene su tienda física también pero toda la información la pueden encontrar ustedes en la página web de musicworld.cl. Así que, recomiendo que conozcan esta obra, ¿sí? Que la escuchen en streaming, que la escuchen en buena calidad y se van a dar cuenta tal vez de esas limitaciones que estoy mencionando y si no, mejor todavía, si realmente no es algo que sea muy relevante para ustedes. Luego de eso, si les interesa tener una edición, la edición que hay que buscar desde mi punto de vista es la Impex. Y si no, bueno, lo dejo a su criterio si quieren ir por un eurobootleg o si quieren ir por la Music on Vinyl, que tal vez tiene algún tipo de manejo digital de... pero lo dudo porque lo que tiene esto es muy difícil de tratar. Sea como sea, es una obra que yo creo que hay que tener y a mí si me apura, me gusta más que Time Out. Para mí Time Forter Out y sobre todo Itzerragi Waltz, que conocí cuando era muy joven en un cassette. Es una obra y este es un tema muy especiales. Así que esa invitación les dejo para que conozcan ese disco. Mi nombre es Guido, aquí hablamos sobre discos de jazz. Espero que se suscriban y nos seguiremos viendo en el canal. Adiós.